Allá en el rancho grande, allá donde vivía... ¡Hola! ¿Cuánto tiempo, verdad? Bueno, si es la primera vez que me ves seguramente hace mucho, ¿no? He estado off por el lanzamiento de mi comunidad de Facebook Ads Social Ads Club. Como he estado tan liado con la comunidad y con el lanzamiento, pues no me ha dado tiempo a hacer nada. Pero venga, no me enrollo más que le doy un poquito de power. ¿No sabes cómo vender tus productos en Facebook? Entonces apunta. La primera de todo es que tienes que hacerte una página de Facebook. ¿Cómo hacerlo? Muy fácil. Y justo en la descripción de este vídeo, si me ves en YouTube, tienes un maravilloso, precioso vídeo en el que te lo explico. Y claro, los primeros momentos es tocar... Bueno, y ahora, ¿y los primeros likes? ¿Dónde los saco? Pues los sacaré de tu madre, tu prima o tu primo. Y decides hacer anuncios y entonces te haces... Le voy a dar a promocionar. No, por Dios, no se te ocurra eso. Antes de nada, prepara una pequeña inversión de unos 5 euros. Te vas al administrador de anuncios de Facebook y le das a una opción que la tienes justo arriba, mano izquierda en la esquina. Le das y aparece una opción que se llama Estadísticas del Público. Y ahí lo que vas a hacer es mirar a ver a quién anunciarse. Entonces, bueno, ¿y a quién lo hago? Bueno, pues te voy a dar varias opciones. Por ejemplo, puedes anunciarte a la competencia, es decir, a la página de Facebook de la competencia. Pero, ojo, no todas las páginas aparecen, solo aparecen unas cuantas. ¿Cuáles? Pues no tiene normalmente un criterio así muy grande Facebook. Suele la mayoría de las páginas que son muy, muy conocidas y que están. Páginas sectoriales muy, muy conocidas. También están, es decir, tu competencia. Alguien habrá de las páginas de Facebook que seguro que puedes hacerle un anuncio a sus seguidores. Luego también a gente conocida de tu sector que suele seguir, que se mueva muy habitual, que sigan tu potencial cliente. Luego también puedes poner en dichas Estadísticas del Público, ahí donde pones intereses, pues ahí puedes poner nombres o palabras relacionadas con tu sector para así llegar a varias opciones de gente, etc. Elige varias imágenes dentro del conjunto de anuncios porque acuérdate, Facebook se divide los anuncios de Facebook en campañas, conjuntos de anuncios y anuncios. ¿Qué diferencia hay entre conjuntos de anuncios y anuncios? Los conjuntos de anuncios es donde tú pones la segmentación y los presupuestos y los anuncios es el vídeo en sí. El vídeo, la foto, el texto, cualquier historia de estas. Y ¡boom! A empezar se ha dicho. Una cosa, acuérdate que es fundamental, esencial que vendas lo que sea, desde pollos asados a través de internet hasta servicios de community manager, sea lo que sea, tienes que empezar a recolectar, a ir recabando un montón de emails. ¿Por qué? Porque no se ha descubierto otra forma en internet que sea y que tenga más alcance y con la que puedas llegar directamente a la persona que el email. A lo mejor más tarde o más temprano el teléfono móvil le puedes sustituir, pero ahora mismo solo hay que recabar, recabar y recabar, ir metiendo ahí la hucha un montón de emails. Entonces, no te puedes perder por lo más que quieras, por Dios, no te puedes perder el post que acompaña a este vídeo. Tanto si me ves en Facebook como si me ves en YouTube, vas a tener un enlace maravilloso para que hagas clic y vaya al post donde, por ejemplo, te voy a explicar más información sobre qué poner en esos mails. Cuando la gente sea de alta en tu campaña de Facebook y te voy a explicar más cosas sobre esta campaña de Facebook que estamos hablando en el vídeo. No te lo puedes perder y espero que te vea, te veas ahí en comentarios, verte pronto, ¿vale? Acuérdate, yo, este de aquí, es Chema Espejo. Me puedes encontrar en Cómo Ganar Seguidores, que es mi preciosa y maravillosa página web. Si tienes cualquier duda, pues me escribes a info.comoganarseguidores.com. Me tienes en YouTube, me tienes en Facebook, me tienes en todos lados. Y ya sabes que nos vamos a ver. ¿Sabes cuándo? Me apunta ahí. Hasta el vídeo de mañana. ¡Suscríbete!